El vertiginoso ritmo de las noticias exige una revisión intensa y un análisis profundo de todos los hechos y acontecimientos de la semana A controlar el pensamiento, los suaves somos guerreros Moribundos políticos como el Partido Socialista y el Príncipe Para evitar cambios en el país se requiere mucha firmeza Domingo 9 horas este, 6 horas pacífico Tele Amazonas Internacional, junto a ti